¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? Aquí Hincho. Hoy os traigo un juguete que se parece a The Last of Us. Seamos close. Es una copia de mi mierda de The Last of Us. Menudo plagio ascioroso que la han hecho al The Last of Us. Estos de Nobody's Left. Es broma. Vamos a comenzar bien la review. Bueno gente, este es el tráiler de Nobody's Left. Todavía no tenemos fecha de lanzamiento. Os voy a dejar el tráiler completo y una vez termine el tráiler os voy a poner un gameplay y os voy comentando cosas del juego. De momento os dejo con el tráiler. Disfrutadlo. No, 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 no. No, 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 no No hay mercy. All of this forest is watered by blood drops. So, I'm trying to give it more of that. I'm trying to give it more of that. It's not easy to think about this. You know, it's hard for me. Es un desarrollo indie, es un survival, me llama mucha atención, tiene muy buena pinta. Un poco para que lo tengáis en cuenta, en este juego Nobody's Left estamos como una ciudad post-apocalíptica donde la gente común ya no puede seguir siendo común porque se tiene que adaptar a sobrevivir por una especie de conflicto global que hay en un mundo, ya os digo, post-apocalíptico. Supuestamente que a proteger a nuestros seres queridos y hay que tener cuidado con los bandidos que hay en este mundo abierto. Es un mundo abierto en principio, eso creo que está claro, bueno, no está claro en realidad, pero yo creo que sí que es un mundo abierto, entonces bueno, si luego no lo es, no lo funéis. Por lo que he visto en este juego, el sigilo es como súper importante, no vamos a poder vencer a todos los, digamos, bandidos que vamos a ir encontrando en la partida porque podemos encontrar grupos y bueno, como todos estos juegos siempre posiblemente hayan una cierta escasez de recursos, de armas, de munición, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que, ya os digo, les da ese toque survival al juego que está muy, muy guapo, ¿vale? Ya os digo, el sigilo tal, parece ser que si por ejemplo haces un pequeño crujido mientras estás caminando y te escuchan los bandidos, te van a detectar y te van a atacar. Entonces, bueno, sabemos del juego que es pura acción, también por lo que he leído hay como unos puntos de relato que vamos descubriendo que es lo que ha pasado en este mundo. Me recuerda un poco como, ahora que está de moda Zelda, no sé si os acordáis el primer Zelda Brito of the Wild que hasta que Link recupera sus recuerdos va, digamos, encontrando puntos donde recuerda cosas, pues bueno, este juego va a tener algo similar. Parece ser que el combate cuerpo a cuerpo está muy guapo en el juego pero bueno, no sé, de momento queda mucho por ver, no está clara la fecha de lanzamiento pero podéis ver en el gameplay que tiene una pinta brutal el juego. Fecha de salida, ya os digo, no tenemos, el juego no es apropiado para todas las edades porque parece ser que hay violencia, brutalidad y lenguaje vulgar y explícito lo cual esto me mola personalmente. Va a ser un juego solo para un jugador, no hay multijugador compatibilidad con un mando y va a venir en 14 idiomas, ¿vale? Va a venir en español de España, lo cual se agradece que vengan en el idioma español, viene en portugués, ruso, chino, japonés, coreano... Creo que el juego es de origen asiático, aunque no estoy seguro, es una desarrolladora indie que se llama MadRain Studio os dejaré el enlace de Steam. Y por otra parte hay gente deciros que parece ser que en la web del desarrollador si os registréis en el formulario puede ser que os manden el acceso a la beta cuando se lance el juego además si os registréis de forma gratuita os van a enviar como bonus para cuando se lance el juego, ¿no? Imagino equipación, no lo tengo muy claro, pero bueno, de momento llevan a fecha de hoy 14.200 formularios registrados en la web oficial, tenéis su canal de YouTube e Instagram y nada más gente, os voy a dejar ya el resto del gameplay para que lo disfrutéis espero que os mole, registraos en mi canal, una buena suscripción, un comentario, un licaso si os mola este Nobody's Left y le veis algún tinte un poco a The Last of Us yo personalmente ya os digo, no se lo veo y nada gente, que nos vemos en el próximo vídeo, un besazo enorme y nos vemos, chao Hey, you still there? What is it? What is the car to carry the pills with? Usually it's a van, I don't know Well, I guess I spotted one Really? Is it carrying the pills? What if Alcana, we just saw it pass by For fucks sake, why didn't you stop it? Slow down, if by the chance there is something left with those pills, you'll get them tonight I hope so ¡Gracias! 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 Aquí vamos. Just got to get the pills and get the fuck out of here. I got to smash the window. That's not the time. Shit. Just got to get him to mess with me. It's a long way, Alex. It's fucking everywhere. I better stay quiet. There's too much of them. You want to tell me not if you motherfuckers could find a trace of the motherfucker? Where are you, motherfucker? Night-night. Night-night. Show me yourself! Motherfucker! Oh, he'll be here again. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!